En el capítulo de hoy Ahora este territorio nos pertenece de Braille ¡Oh, oh, oh! ¡Míralo, míralo! ¡Oh, what? ¡Oh, uh! ¡No, da la! ¡Puta, mataron de querer! Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy No te olvides de suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Y así te enteras del nuevo contenido aquí en el canal ¡No manches, primo! ¡Otro arco moderno! ¡Ontas con las manitos hacia arriba! A ver A ver, a ver, a ver Todavía me hice cargando a mí Ahí estás Na pal major Sigo con las manitas arriba Mira, primo Otro arco moderno Ah, no te creas, es cierto Para mí Ahora son dos No manches Ahora son dos Y más flechas, mira, más flechas De las locas Las modernas, aprovechalas Aprovechalas Chicos, ¿cuántas de estas? De las de madera Si no te mueves, te mueres ¡Ay, qué onda! ¡Córrele al agua! ¡Córrele al agua! ¿Qué pasa? Te avisé, te avisé Medio segundo antes de Braille Te avisé medio segundo antes que si no te movías Te morías Los chones de Ricardo Milos Pues creo que ya es todo lo que hay aquí Oh, mira, acá hay balas Pues aquí estamos Aquí estamos, de Braille Pon atención, de Braille Va, va, va Porque a partir de aquí se pone bien marrano ¿Ok, de Braille? ¿Ok? Va, va, va ¿Tan marrano como las canitas de tu casa? Más marrano todavía, de Braille Lo que nos está esperando Es más, con decirte que para seguir avanzando Tenemos que regresar por donde vinimos ¿Te acuerdas donde nos salieran las dos señoras arañas, no? Ajá Pues vamos a regresar para allá Porque aquí nada más vinimos por esto Ah, caday ¿Me lo jurás? Y ya es todo, sí ¿Ves algún otro camino al que podamos ir? No, ¿verdad? No, pues no No, pues no No, pues no No, verdad, de Braille No, pues no Así que de Braille Ponte tu traje de buzo Ya la traigo Ya la traigo, ya la traigo Y... ¡Fuímonos! De retache, de Braille De retache A donde estaban las señoras Majes arañas Arañas majes Va, va, va Vamos, vamos Y sobre todo, de Braille Vete preparando psicológicamente Porque lo que viene Se va a poner bien marrano No Todo puerco, de Braille Se va a poner bien puerco, de Braille Puerco con lodo y todo Atáscate que hay lodo, papá Atáscate que hay lodo Es más, respawnearon las arañas Con eso te digo todo Ah, caray ¿Cómo crees? No, no es cierto Tengo frío Tengo frío, así que Primero, lo primero, de Braille Primero, lo primero Calentarse Porque si no Podemos morir aquí Sécate bien, de Braille Bien secado, bien secado ¿Querías encender tu... Tu antorcha con la mía? Con la... A ver si se podía Pero no se puede, mira No, no se puede, de Braille Es mía, de Braille Pero tú sí me puedes quemar Eso... Eso es... Pero no si te toco Solo si te pego Por eso te digo Mira, mira Acerco mi antorcha hacia ti Y no te quemas Pero si te doy un guamazo Entonces sí te empiezas a quemar Qué estafa, ¿no? Sí, está bien raro Pero creo que ya nos secamos bien Sí, creo que estamos bien Sequecitos, de Braille Ya, ya Va, va, va Creo que estamos bien Sequecitos ¿Y qué crees? ¿Qué pasa? No veo rastro O señal alguna De que estos marranos Hayan aparecido otra vez Pues hubiera sido Como equilibrar las cosas, ¿no? Aparecen otros dos arcos Aparecen otras dos arañas Tendría sentido la vida Tendría sentido la vida De Braille Mira Tenemos este lugar de aquí De Braille ¿Lo ves? Lo ves, ¿no? Lo veo, lo veo Pero por aquí no es Entonces nos regresamos Entonces nos regresamos Y venimos para acá Rompemos esto Para que aprendan A no estar poniendo Señales en sus porquerías De casas Posesos Ahora este territorio Nos pertenece, De Braille Wakanda forever Wakanda forever Wakanda Forever Arriba la hermandad Arriba la hermandad samurai Oh, dara Oh, dama dara Te querí Oh, maewa Moshinderu Oh, maewa ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su pelar! ¡Dales, dale! De Braille Con el arco nuevo de Braille Te digo que tengo Pésima puntería Con este arco Ándele Bueno, retiro lo dicho Mira, el otro está ahí Oh, se me trabó Se me trabó Pero si le di en la jeta De Braille Me dio un tirón Ahí un lagazo Y cuando se destrabó Nada más se vio el chango Caía Con sonidito de Windows Apagándose No, ese es pobrecito Pobre compa Y sabes que es lo peor de todo Que atravesó el muro La flecha Porque su cabeza Su cabeza estaba detrás De la roca Y lo atravesó Que anda con su vida Bueno Vamos para allá, De Braille ¿Estás listo? A ver, hago la hoguera Para hacer nuestro ritual Y rogarle a los dioses Que todo salga bien A partir de ahora ¿Estás listo, De Braille? Siempre lo hacemos con lanza Pero hoy, De Braille Hoy Romperemos la tradición ¿Con katana? Con katana, De Braille Y esto dice Dioses del The Forest Ayúdenos, por favor Protégenos Protéjanos De los encuerados De los encuerados Apache Pongamos los pescados Los pescados de ritual Y Fuimos Pero ¿Cuántas flechas tengo? 45 Lo voy a hacer atrás Ya tengo unas flechas de más Vámonos, De Braille Vámonos Ahora sí Comienza lo marrano Ritual realizado, De Braille Los dioses de The Forest Ahora bendecirán nuestro camino Y no moriremos No moriremos Y si nos morimos Es porque no hicimos bien el ritual Ah bueno Sí es cierto, sí es cierto Si nos Si nos morimos Es porque en algo la cagamos De Braille Ahí en el ritual Nos faltó a lo mejor un tumbacaca O dijimos uno de más O uno de menos Exactamente Justo eso estaba pensando yo De Braille Pero bueno Que sea lo que tenga que ser Mira ¿Ves todos estos documents? Oye, sí, cierto ¿Todos estos documents? Amigo anglosajón ¿Los ves? Una cinta VHS4 De Nido, De Braille A ver, a ver, a ver ¿Oíste ese sonido, De Braille? ¿Cuatro? Sí, ya lo oí Es un tío que va a saber Voy a ver el vídeo No manches A ver, a ver No manches, no manches, no manches Ah, ¿qué onda? Es el niño Es tu chiquillo, eh No, no manches Sí Es él, no El mío es Calvito, De Braille ¿Seguro? Sí, el mío es Calvito Este no es Calvito ¿O sí? No, creo que sí es Hijos de la pena Me la ¿Te lo están? No, 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 no ¿Quién sabe qué carajos le están haciendo? ¿Quién sabe qué carambas le están haciendo, De Braille? No ¿Quién sabe? No sé Creo que no es, eh Creo que no es No lo alcanzo a ver bien Pero en la edición Cuando haga el zoom A la cámara Igual lo ves Ahí me daré cuenta Me daré cuenta Ya verás, De Braille Ya verás Ahora, De Braille Si no te mueves, te mueres Ok Y que conste que ahora sí te avisé más temprano Flechas incendiarias De una vez Venga, De Braille Venga Sí Incendiarias, De Braille Incendiarias Saca todo lo que tengas, De Braille ¿Dónde están, desgraciados? Saca todo el power, De Braille Porque aquí Ahí viene el mendigo ¡Ay! ¡No me dejes, no me dejes subir! Ahí está ¡Dale, De Braille! ¡Estoy solo! ¡No manches, De Braille! ¡Estoy solo! Son dos Son dos Sí, sí, sí Son dos, De Braille Son dos Nomás para que tengas cuidado Y aguas que te bajan de un guamazo, eh ¡Ahí vas, papacito! Yo me encargo de este Sí, sí, sí Yo me encargo de este que está acá Yo me encargo de este que está acá ¡Ea! Bien Bien, bien, bien Bien disparado esa flecha El arco moderno En teoría tendría que matarlos En menos tiempo O con menos flechas De los que los mata el arco normal Venga, venga, señor Señor Pujerano ¿Eh? Oh, sí, De Braille Con cuatro flechas incendiarias Se echa a un gris Cuatro flechas incendiarias Y te revientas a un gris, De Braille Confirmado Doy fail legalidad ¿Estás bien, De Braille? ¿Necesitas ayuda? No, no, no Voy bien Voy bien Bien, bien, bien Que no te pegue, De Braille No desperdices armaduras aquí ¿Qué pex? ¿Le valió? Que no te golpee, De Braille ¿Me ayudo? No, no Yo me encargo de él Ya, cayó Ahí está Me encargo de él Bien hecho, De Braille Bien hecho Estoy orgulloso de ti, hijo mío Ah, no Mi hijo es Timmy, ¿verdad? Sí, cierto Sí, sí, sí Perdón, perdón Soy un padre que no tiene hijo Te dije que se iba a poner marrano, De Braille Te dije primero dos arañas Después dos tíos cosa Te preguntarás ¿Qué sigue? Pues las matemáticas te lo dicen todo, hijo ¿De a tres? ¿Acaso de a tres? Las matemáticas te lo dicen todo ¿Recuerdas esta ventanita? Era la del otro lado, ¿verdad? Ajá, ajá Ajá, De Braille Pero este muro no se puede romper Así que Tuvimos que dar toda la mesa Era vuelta Y ahora ves, De Braille ¿Viste la avenida? Mira, De Braille No manches, De Braille No manches, De Braille Ahora Escuchas los sonidos, ¿no? A ver, a ver Pega las orejas aquí Pégalas Pega las orejas, De Braille Bien pegadas Es un gordo Bueno, de este Aquí yo ya veo uno, mira Está de chismoso Y creo que le podemos picar desde aquí, ¿eh? A ver, a ver No ¿No? No, no se puede A ver, a ver Déjale caldo, déjale caldo Ah, es que está muy lejos Ah, mira, aquí está uno Y te tienen más miedo ellos que tú Míralo, míralo Se me queda viendo Pégale De Braille Mientras me ve Está bien, idiota Ah, no le di la No le di la Catanus Maximus De Braille No le alcancé a dar la Catanus Maximus De Braille Se llamaba No, no, no No, no No, no, no Lo cante victoria tan rápido, joven Cachazo, no manches Lo que sí es que gasta mucha energía el Catanus Maximus, ¿eh? Sí, eh Gasta lo suyito de energía Ahora Este... Vamos ¿Tú crees que sea prudente hacernos unas armaduras más? Pues estaría bien, ¿eh? ¿Tú quieres? Bueno, falta... Pero, pues, con dos cuerpos, ¿crees que podamos? ¿Dos cuerpos? Pues hasta con uno ¡Hasta con uno, De Braille! Oye, ¿pero el otro dónde se fue? Aquí está arriba Pues este mato lo maté acá arriba Mira, déjalo bajo, déjalo bajo Ahorita, ahorita te lo traigo, De Braille Écheme el bulto, échemelo Aquí está, De Braille Éche los bultos de cemento, compa Ahí está Estos menénenes Bien asaditos los menénenes Menénenes Mira, y estas como ya no las vamos a necesitar También las he hecho Como que a ambas, ¿no? Como que a ambas, ¿no? Ahí está Ah, pero les valió Uh Uh, qué maldian Ahí está Creo que una sí se cosió, ¿eh? Creo que una de las que eché sí se cosió Ah, no, no se cosió tampoco Mis piernitas Tons, dame mis piernitas, pues Pero creo que las puedes poner así como cuando te las piensas comer Pero obviamente no te las comes Ahí las dejas hasta que Se calcinen Hasta que se calcinen Ahí van, ahí van los huesitos Míralos Efectivamente Agárrele, joven, De Braille Y hágase unas armaduras ¿Listo, De Braille? ¿Estás bien listo, De Braille? Listo, listo Muy bien Sigamos avanzando Porque esto todavía se va a poner más marrano Mucho más marrano Quisiera limpiar mi katana Pero no se limpia Está bien marrana Bien, Puerca de Braille Otra puerta Oh Oh Te aseguro que muchos de los que Han jugado de Forest No conocen esta ruta para Para terminar el juego, De Braille Todos se van con los tutoriales que suben De que aviéntate al hoyo Y ya con eso No, señor De Braille Este es el camino de los hombres El camino De los machos ¿Qué hubo? ¿Qué sé yo? La puerta se abrió otra vez Caray Este es el camino de los machos, joven De Braille El camino de los... ¡Ah! De los machos Aquí es donde nos hacemos hombres Oye, ¿es eso? Oye, ¿es eso, De Braille? Oye, ¿qué es eso? ¿Lo ves? ¿Todo eso rojo que está abajo? Sí lo ves, De Braille Sí lo ves Dime que tú también lo ves Y que no estoy loco ¿Todo eso rojo qué onda? No sé ¿Quieres bajar echarle una miradita? ¿Tú dirás? ¡Bonsai! De aquí no se ve, ¿eh? Oye, ¿de veras qué pasó? Bueno, sí se ve, pero... Es como... Es como metal Es como si hubiera una estructura de metal debajo de las rocas De esto Sí, mira De aquí, por debajo del agua no se alcanza a distinguir bien, pero... Sí, se ve raro Pero emite como una luz roja, ¿no? Al menos yo así lo veo, que emite como una luz roja Sí, sí, sí Se ve rojizo Sí, se ve rojo Entonces está medio raro Pero sí, se ve como si fuera una estructura de metal Ah, caray, qué buen brinco me aventé Como si fuera una estructura de metal debajo del... Debajo de la roca Está bien raro, Debray Esas puertas Aquí la pregunta es ¿Quién hizo esas mendigas puertas? ¿Quién hizo los mecanismos esos? Que les pones piedras Y se abren ¿Quién, Debray? ¿Quién? ¿Qué clase de civilización tenía los conocimientos en mecánica? Para hacer eso ¿Tienes frío? Sí Déjame caliento, Debray Déjame caliento Oye, tienes un ojo en la panza Bueno, en la costilla En tu costilla hay un ojo, Debray ¿Acaday? De veras De veras Mira, yo también lo debo de tener Sí, aquí en la panza ya te lo vi Te vas a hacer los ojos Y acá en las nachas creo que no No, en las nachas no, Debray Podemos seguir avanzando Avancemos, Debray Avancemos Oh Uy Debray Oh Piecito, Debray Piecito Piecito Patita Uy, nos faltó una pieza para completar el juguete Nos falta una pieza para completar el juguete No sé si la encontraremos más adelante O ya no la encontraremos nunca Pero Es una pieza La que nos falta Chial Atención, Debray Atención No pierdas de vista lo que está a punto de suceder Voy, voy, voy Aquí estoy Mucho cuidado, Debray Mucho cuidado ¿Incendiarés? ¿De una vez? Eh... ¿Tienes suficientes? Sí, las traigo equipadas Las traigo equipadas, ¿eh? Ok, 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 ok Eso es chévere Eso está chévere, Debray Eso está chévere, Debray Vamos por acá A ver, a ver Te acompaño, te acompaño Que mira, Debray, lo que hay aquí Oh Oh Akadai Otra puerta Y le ponemos tan bien ¿Cómo no, Debray? Como los riñones Sí De los que tragan coca Akadai Ahí están viéndonos, ¿eh? Nomás nos están viendo Pero Yo escucho un tío cosa Lo mato, Debray Desde aquí lo mato A ver, dale No, se movió, se movió Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Y se fue, y se fue Vino, recibió un guamazo Ándele Oh Qué buen golpe Fíjate que con este arco Les tienes que atinar muy abajo, ¿eh? Uy Muy, pero muy abajo Les tienes que atinar Que, que... Disparar Para que se mueran realmente Ah, Dios Agárrenle las flechas Sí, el apuntado Definitivamente es muy abajo Más abajo que el del otro Porque el otro es Básicamente donde está la flecha Ahí Hacia esa dirección va ¿Pelo? No, ah Ahí está, ahora sí ¿Pelo? ¿Y otro? Aquí es que a finpache ¿Y otro? Buenísimo Buenísimo Se quedó parado Buenísimo, Debray Buenísimo Buenísimo, ¿eh? Aquí está una flecha tuya, ¿eh? Aquí está enterrada Flecha Flecha Qué buenas flechas tienes, ¿eh? Porque se entierren en las piedras Déjame decir Óyeme, óyeme Y eso que las hice con puros palitos Ingeniero, Debray Soy ingeniero ¿Vas a aventar una bengala? Bueno No, Debray No Lo que está detrás de esto ¿Reconoces este lugar? Oh, ok ¿Lo reconoces, Debray? Sí, sí, sí Felicidades Acabas de recorrer con éxito El camino de los valientes, Debray Un aplauso Un aplauso Por no seguir el camino de los cobardes Bien hecho, Debray Bien hecho Lista de cosas pendientes actualizada A ver Acá da ahí A ver Rescata al niño Encuentra un modo de entrar en el sumidero Ahí está Completado Ok Esa era la misión, Debray Y lo hemos completado Creo que nos merecemos Hacer un lugar aquí para guardar Ah, ñeñe, señor Debray Guardemos la partida Amigos míos Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo con su like Si no te has suscrito Suscríbete Que es totalmente gratis Y activa la campana De las notificaciones Para que te enteres De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No te pierdas el capítulo También en el canal de Debray Que lo tienen aquí abajo en la descripción Y te recomiendo también Que te des una vuelta Por los videos que tienes aquí en la pantalla Que estoy seguro que te van a gustar Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao